Definitivamente el glaucoma es la primera causa irreversible de ceguera en el mundo. Esta ceguera puede ocurrir en cualquier grupo de edad, desde los niños hasta los adultos. Las personas a riesgo, la población a riesgo son los familiares de glaucoma, las personas de raza negra, las personas que sufren de diabetes e hipertensión. Definitivamente la ceguera por glaucoma se puede acabar con una buena prevención. Definitivamente debemos acabar con la ceguera por glaucoma.